¡Oh, al fin! ¡No más eso, nenado! ¡Mucho eso, nenado, por hoy! Presiona, Poppy, para comenzar. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ni siquiera que es, que como se llame el verdadero Puppet, como fuera divertido. ¡Grita! Estira, Crita, Crita, Crita. Crita, Crita, Crita. ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos, tú puedes! ¡Muy rápido para ti! Papi, eres un inútil Tú giras y yo le aplasto Y luego estiro Mira, escucha, escucha Música de... Y trompe hace... Ahora mismo desharé de ti ¡No! ¡Mamá, espérame! ¡Al fin! ¡Por eso somos como yo! ¡Vámonos de aquí! ¡Bueno! ¡Al fin me deshice de él! ¡Vámonos! ¡Ay, al fin descansar! ¡Pero qué demonios! ¡Yo ya me voy! ¡Papí, eres un inútil! ¡Papí, eres un inútil! ¡Aaah!